¿A qué se debe esa obsesión con Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, dice la gente, Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa a esa obsesión? ¿Qué pasa a esa obsesión con Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, dice unos, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, la moda con Castilla-La Mancha, ya está de moda ser Castilla-La Mancha. Todo el mundo quiere ser Castilla-La Mancha Los países vecinos quieren ser Castilla-La Mancha Las comunidades autónomas vecinas quieren ser Castilla-La Mancha Cataluña quiere ser Castilla-La Mancha ¿Por qué? Porque él quiere distinguirse de alguna manera Es un proceso mental inconsciente que se da en el conejo Que como muchas personas, el orgullo o cosas de ese tipo También se da en el leporio en sí que es este conejo Hace así, y él crea una autoimagen Que le hace sentirse superior Porque dice, mientras otros conejos Mastecan a ella, algo sin más Yo cierro un ojo, y así la oreja, y miro para la cámara Y eso me hace diferente Quien diga que no, pues será alguien que diga que no Y quien diga que sí también, pero a mí nadie me quita De ser un lepónido y mover la oreja y tal Y esto te lo respiro otra vez O me trabo siete veces más, ¿eh? Trágate siete veces más Pues que pues que pues No son tres Pues que pues que pues que pues Venga, dale Pues que pues que pues que No son tres veces más